Vamos con más y bueno, hablábamos desde el inicio de esta edición de la vinculación que podría tener la relación entre el candidato a la presidencia, Rolando Araya, con uno de los detenidos en el caso Diamante y hablamos del empresario Daniel Cruz, quien precisamente es su socio y quien figura, como decíamos, entre los trece detenidos en la operación Diamante de este lunes. El aspirante a la presidencia indicó en un comunicado que integra una sociedad anónima junto con el empresario Cruz. El objetivo de esa sociedad es vender lotes en un terreno ubicado en Los Ángeles de San Ramón de Alajuela. Por el caso Diamante también fueron detenidos seis alcaldes y siete personas más, entre ellos el alcalde de San José, Johnny Araya, quien además también, recordemos, es hermano de Rolando Araya. Las autoridades investigan una presunta red de corrupción integrada por empleados de la constructora MECO y funcionarios públicos que operaba para favorecer proyectos de infraestructura municipal.